hoy estamos acá en la represa de jaguas con el compad steven vamos a ver cómo nos va vamos a buscar unas mojarritas a ver si sale un morrudo pero marco nos vamos miremos unos dos o tres está muy bajita la represa tenemos una buena pesca para el día de hoy el clima está muy chévere al menos no va a llover pero desprevenido la tilapia muchachos yo recoger la mía está bien bonita la suela línea es una mojarra es una mojarra si es una mojarra y y y y apenas le vi el coletazo yo dije no eso no efe pelea bueno está bien peleón Bueno la segunda mojarra del compa, esa con mosca, esos son que, como llamas esos? El streamer. Yo voy pues por el, por el celular, no, 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 ya no se me olviden ni por el putas, déjala así, déjala así con el, con la mosca. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el boga? Es que yo no más pesco con, con el así, ay joder. Con Caperland. Ya, 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 ya. Ya la pongo en pro 164 así que bien bacano. Así se mueve. Ya. ¿Qué 24 que es? Pues para que la tome como con más calidad. Uy, cuidado. Si. Ya pues. Una que usamos. Se queda acá un poquito la gente. La. hay que tenerla así ahora se quedan bacanas listo ponelo un poquito más hacia acá hacia el frente quedó como aplastada la cola usted la quiere soltar ella como jarra con fly muy bueno quedó bien enganchadito aquí el compa con mosca la salpe y linda le dije o no le dije mister mojarra que linda ese animalito es hermoso mira no la tiré tanto para allá que se no llevar el agua que no va a porrear en el bote ok está bien bonita acá ya no veía uno con el señuelo acá por la grifo párgale parce dónde está este bolso es que le cae mucha cosa no es que con eso me fui para la macarena no lleve más sí con la ropa y con las guas de pesca claro bien sí excelente hey pegaste dos ahí de una huevón entonces cómo es la cosa qué belleza qué linda parce yo le dije ahí aquí nos las alzamos parce pero dos piques yo creo que era la misma sí no sé o están ahí están ahí yo creo se ha sueltado un y se pega la otra espérame compa será que la vuelto así sí ¿qué? ahí pero sí no dale compa venga metámosla aquí al agua vamos a liberarla con el compa Steven go venga compa que chiva que bebe muy bonita ¿Con cuál? ¿Con la caperlán? ¿Con la caperlán? ¿Quién dijo? No sé. Muchachos, el primero. Este bien se ha sacado dos. Masecitos. Con pescadito blanco. A liberarlo. Ahí se fue. La liberaba y no la grababa. Ah. Usted lo vio acá, Sandy. Y ahí le tiró. No trago mucho. Y no crees que también le da miedo a dañar los anzuelitos, ¿sí o qué? Yo tengo la baja, acá, sí. Listo. Ahí dale paso. Muy bien. ¿Ya lleva cuántos? ¿Tres o cuatro? ¿Tres? Muchachos, aquí tenemos el mar con pastillas. El mar saca mucho pescado. Pero es pura chiquita. Ah, pues eso sirve. Ah, pues el ojo. ¿Cirugía? Las plantas de ojo. Ah, miércoles. El tuerto. Muchachos, la cirugía. Acá en Jaguas. Muy bonito. Ah, pero chiquitico. Y ahora voy a sacar otro. No tenía cuándo voltar. Si, compa, quedarse con la pinza. Sí. Espera. Ay, hijo de puche. Ya seca, perdón, ahí. Sí. Por lo que es en la silla. Sí, claro. No es como una bala. Ay, que parque. Qué bueno. Qué risa. Es que por lo general lo tiran para arriba. Está bien pegadito. Ve, no me he tomado ni una foto. Va a tomar una con esta. Sí, hágale. Pero después yo busco el celular. ¿O se tiene ahí a la mano? No, aquí está. Así algo lo corto. Y es que me quedaba en una foto. Lo tiró ya con... También ahí es el mismo. Listo. Vamos a soltar los muchachos. Está grabando, sí. Vamos a ver cómo va este berraco. Ahí se fue. Ah, se soltó. Ah, se soltó. Y está bajando bien bueno. Oiga. Está bien peleón. Sí. Sí, pero después, ¿cómo no arrancó eso? Continuó el sur. Está rebotadísimo. Porque yo ni lo estaba terapiando, no lo estaba tallando ni nada. Esa muñeco. Que vaya a chuzar usted hasta ahora. Que no me quiero. Daña la pesca. Por ejemplo, vea, este tiene un guito aquí, vea. Aquí arriba. Ah, sí. Cuando pegué la mejarra aquí, yo le tiré a ese palo que está allá atravesado. Ah, está, la represa. Ah. Los anzuelos quedan, por lo general, bien pegaditos. Ah, mira. ¿Qué? Ah, sí. El anzuelo se pasó todo para el otro lado. Ya, muchas de vosotros son muy blanditas. Ah. El pabón también está blandito. Ah. El pabón también está blandito. No, pero por allá también sacan. Chacho, probas aquí después del alberzo. Voy a soltarlo. Con esta yosuri. Voy. Ah, no lo ha asustado. Sí, lo va a asustar. ¿Qué duda bala? ¿Dónde está? Ah, no lo ha asustado. Eh, pero es que todos los pabón los va a asustar así como así. Ah, ya no. Acá yo la tomo. No, no. Se fue así como así. Ja, ja, ja. Por ponerme a chimbear. El de hoy ha sido la tilapia. Sí. Pensé que ya autolibere. Le estoy aprendiendo a Steven. No, 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 no. No le puedo aprender esas cosas a Steven. Ja, ja, ja. Me pegó bien. Que no se coman el señuelo ustedes muchachos. Este es para la monjarra. Una sorpresa. ¿Qué? ¿Te pesca de mojarra o qué? No, no, no. No. Muchachos, el primer lanzan con la cuchara y ve uno. Uno muy chiquito. Sí. Muchachos, vean, aquí estamos en Jaguas. Son, ¿qué? Las 4 de la tarde. Acabamos de pasar por acá y venía una gente regando este trasmayo. Qué mal hecho, muchachos. Vean, de lado a lado en la represa. O sea, no pasa nada ni para arriba ni para abajo. Yo creo que son por ahí, ¿cuánto? 400 metros de ancho. Vean, de aquí hasta el otro lado. Qué mal. Ojalá las autoridades hicieran algo porque en realidad dicen que hay veto por el morro y que todo eso y nunca hacen nada, vean. Nos va a largar el agua, pero acá seguimos pescando. A ver. Puta. Se largó con ganas. Ahí va a disfrutar. Cosas que no todos disfrutan. 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 Cosas que no disfrutan. Gracias.